Bueno, te doy la bienvenida a esta segunda entrega de 8 trucos en Excel para comparar datos rápidamente. Quien te habla, Alfonso Lennis, líder de Especialistas en Excel.com Si no has visto el video de la primera entrega, es decir, de la primera parte de estos 8 trucos, te recomiendo que hagas clic abajo de este video donde vas a encontrar el link que te permitirá ver la parte primera, porque esta corresponde a la segunda parte, es decir, del truco 5 hasta el truco número 8. Así es que entremos en materia, nuevamente te doy la bienvenida a esta entrega, a esta segunda parte. Comencemos con el truco número 5. Para hacer la validación de dos listas, es decir, comparar los datos rápidamente, para este truco número 5, vamos a implementar la función contar.si. Mira cómo lo vamos a hacer. Aquí el resultado nos va a mostrar cuántas veces existe el dato de la lista 2 en la lista 1. Ahí nos vamos a dar cuenta si existe o no en la primera lista. Entonces mira cómo funciona. Igual, contar.si. El rango, el rango que vamos a tener en cuenta es dónde se va a buscar el dato, va a ser en la lista 1, por tal razón, selecciono toda la lista 1, voy a aplicarle F4 para que sea referencia absoluta, es decir, el símbolo moneda, míralo acá arriba, de esa forma queda fijo. El rango, punto y coma, habrá criterio, ¿cuál es el criterio? Es decir, qué es lo que va a buscar en este caso, la primera, el primer elemento, es decir, María Zúñiga. Le hago un clic y cierro paréntesis. En este caso, no le aplico el símbolo de moneda, no le aplico referencia absoluta a la E7. ¿Por qué? Porque si al copiar la fórmula, para todo va a quedar E7, y necesito que sea dinámica, es decir, que a medida que arrastre o copie esa fórmula, aplique para las demás con base en la celda que se encuentra. Entonces, Enter, mira que me dice que María Zúñiga, este elemento, María Zúñiga, existe una sola vez, míralo, aquí está. Es decir, existe, ya comparamos, simplemente copiamos, y aquí nos damos cuenta que Pablo Suárez no existe en la lista número 1. Esa es la forma en que podemos aplicar la función contar.si, para comparar datos de una lista en otra. Vamos para el truco número 6. Para el truco número 6, vamos a utilizar el comparador igual. Esta es una forma muy sencilla de comparar dos listas, pero debes de tener en cuenta algo, que para hacer esto, las listas deben de estar organizadas alfabéticamente. Entonces, cuando digo alfabéticamente, vamos a organizar esta primera lista. Seleccionamos, ordenar, vamos a decirle, ordenar de la A a la Z, vamos a definir que no amplíe la selección, es decir, que continúe con la selección actual, y ordenar, es decir, ya ordeno la primera lista, vamos a hacer la segunda. Vamos a hacer el mismo proceder. Ordenar de la A a la Z, continuar con la selección actual, y ordenar. Y mira de la forma en que se aplica esta. Igual, este, igual de 7, igual a E7, y presiono Enter. Si el resultado es verdadero, es porque son iguales. Entonces, para las demás, simplemente lo que hago es copiar. Como puedes ver, aquí, Pablo Suárez, no se encuentra, en, la lista 2. Esta es una opción, válida y sencilla de aplicar. Dependiendo de lo que necesites, te puede resultar óptima. Si tienes dos listas, y las dos listas no tienen la misma cantidad, de elementos, esta es una opción que te, se te va a dificultar. ¿Por qué? Porque tranquilamente, la existencia, de un elemento, que se encuentre, en la posición 20, de la lista 2, quizás no se encuentre, en la misma posición, de la lista 1. Pero si existe, entonces te va a arrojar falso. Lo ideal, cuando tienes elementos, de diferente cantidad, es decir, de que las diferentes listas, tienen diferente cantidad de elementos, es utilizar, otra opción, de las que te he mostrado previamente. Esta es útil, cuando tenemos listas, de la misma cantidad, de datos. ¿Ok? Entonces, ya sabes, ¿verdadero existe o falso? Es que no existe. Vamos al truco, número 7. Nos encontramos, en el truco, número 7. Aquí, vamos a evaluar, qué datos, o qué datos, no se encuentra, en la lista, número 1. ¿Qué datos, en la lista 2, no se encuentra, en la lista número 1? Esto lo vamos a hacer, con el comando, ir a especial. ¿Cómo se hace? Lo que debes hacer es, seleccionar, las dos listas, pero antes de seleccionar, debes de tener, previamente, organizadas, u ordenadas, las dos listas, ya sea, de forma ascendente, o de forma descendente. Aquí importa mucho, la ubicación, o la posición, de los datos. Es decir, como lo hicimos, en el truco número 6, de la misma forma, se debe, de tener, el mismo criterio, es decir, la ordenación, previamente, se debe tener en cuenta, y que sea, la misma cantidad, de elementos. Si, tienes dos listas, y las dos listas, no tienen la misma cantidad, de elementos, te recomiendo, que no utilices, ni la opción 6, ni esta opción, que te voy a explicar. Entonces, selecciona la lista, previamente, ya la he ordenado. Aquí a propósito, hay dos registros, que no son iguales, José Luna, no es igual, que Juan Pérez, y Pablo Onilla, no es igual, que Pablo Suárez, los demás, son iguales. Debes de realizar, los siguientes, lo siguiente, seleccionas, presionas la tecla, F5, y te aparece, este cuadro de diálogo, haces clic, en especial, en este botón, y a continuación, te aparece el cuadro de diálogo, que dice, ir a especial, seleccionas, esta opción, que dice, diferencias, entre filas, haces un clic, y aceptar, y mira, que te señala, cuáles son los datos, de la lista 2, que no se encuentra, en la lista, número 1, mira que te señala, a Juan Pérez, y te señala, a Pablo Suárez, esta es la forma, de utilizar, ir a especial, el comando ir a especial, para identificar, rápidamente, qué datos, se encuentran, o están presentes, en una lista, y que no se encuentran, en la otra, ten en cuenta, las precondiciones, que te dije previamente, ordenar, alfabéticamente, que tenga la misma cantidad, porque si tienes, diferente cantidad, de elementos, las dos listas, el resultado, no va a ser, el que desees, así es que, mejor mira, las otras opciones, o los otros trucos, que te he enseñado, vamos, al truco, último, al último truco, al truco, número 8, y para, el truco, número 8, que este, nuestro último, truco, de la serie, de dos partes, de dos entregas, de ocho trucos, en Excel, para comparar, datos rápidamente, vamos a hacerlo, con la función, o, en una fórmula, matricial, déjame decirte, algo de la fórmula, matricial, este es un concepto, ya que corresponde, al nivel avanzado, Excel, no podemos detallar, lo que son las fórmulas matriciales, en este video, en esta entrega, publicaremos contenido, correspondiente, a este, a esta temática, de fórmulas matriciales, más adelante, lo que si te digo, es que, lo que son las fórmulas matriciales, trabajan con una serie de datos, trabajan a nivel de matrices, y nos devuelven, un resultado, o nos pueden devolver, varios datos, en nuestro caso, nos va a volver, un solo resultado, así es que, lo que te voy a explicar, a continuación, no enfocado, a que aprendas, de la a, a la z, lo que son las fórmulas matriciales, pero que si comprendas, lo que, nos sirve, lo que nos va, a, beneficiar, esta herramienta, en lo que pretendemos, alcanzar, que es, comparar datos rápidamente, entonces, mira lo que vamos a hacer, igual, es con la función, entonces, o, abro paréntesis, dice, valor lógico 1, es decir, vamos a definir, el rango, de la lista 1, seleccionamos, presiono, F4, para definir, que es, referencia absoluta, es decir, ese siempre va a ser el rango, aquí viene, igual, a este, primer elemento, de la fórmula, de la lista 2, que le estoy diciendo ahí, que, si cualquier elemento, de la lista 1, es igual, al elemento, que estoy señalando, me muestre, verdadero o falso, si existe, me va a mostrar verdadero, de lo contrario, me va a mostrar falso, aquí, va a haber, inicialmente, va a haber un inconveniente, porque me va a mostrar el resultado, que no es, mira que me dice falso, mira que me dice, María Zúñiga, falso, y María Zúñiga, si existe aquí, hasta aquí, hemos utilizado solamente, la función o, sin, aplicarle lo que es, una fórmula matricial, para que me dé el valor correcto, el dato correcto, vamos a aplicarlo, vamos a convertir, esta fórmula, que tenemos aquí, en una fórmula matricial, mire lo que vamos a hacer aquí, vamos a editar esta fórmula, vamos a aplicarle, F2, o doble clic, como tú gustes, después, estando aquí, en modo edición, de la fórmula, vas a presionar la tecla, control, shift, y sin soltarla, vas a presionar la tecla, enter, mira lo que pasó aquí, al presionar la combinación de teclas, control, shift, y luego enter, mira lo que, hizo el comienzo, de la fórmula, es decir, abrió una llave, y al final lo que hizo, fue, cerrarla, entonces, el resultado, ya dio verdadero, simplemente copio, y mira que demuestra que, este registro, no existe, en la lista 1, Pablo Suárez, no existe, como evidentemente, sabemos que así es, esto es una fórmula matricial, es que te recomiendo, que lo hagas, tal e igual, como te lo acabo, de explicar, no escribas, el símbolo, llave al comienzo, y al final, hazlo, a través de la combinación, de teclas, control, shift, enter, para que lo haga Excel, por ti, es mucho más seguro, y, te va a arrojar el resultado, que en realidad, deseamos, bueno, aquí están los 8 trucos, con esta entrega, terminamos, ya sabes, si el primer video, la entrega, los primeros 4 trucos, no lo has visto, te recomiendo que lo veas, abajo de este video, puedes acceder a él, te recomiendo, si este video, lo consideras útil, que puede beneficiar a otras personas, sencillo, compártelo, somos lo que compartimos, no te quedes con la información, beneficia a otros, que también pueden estar necesitando, estas herramientas, sobre todo, este material, que estamos publicando, cada semana, si te gustó, pulgar arriba, enseñarle que te gustó, es decir, dale click me gusta, si no eres parte, de la comunidad triple E, sencillo, suscríbete, suscríbete, en nuestro canal de YouTube, estamos creando, una comunidad, enfocada, al aprendizaje, y la enseñanza, de Excel, personas que estén, seriamente comprometidas, a aprender Excel, y sobre todo, a compartir, lo que sabe, entonces, si ya sabes, si ya viste ese contenido, compártelo, suscríbete, de qué forma te suscribes, mira, en nuestro canal, hay un botón que dice, suscribirse, o suscríbete, te puedes suscribir, abajo de este video, vas a encontrar, unos links, para que te suscribas, y de esta forma, vas a mantener, actualizado, o actualizada, con la temática, referente a Excel, y lo mejor, por tu suscripción, no tienes que pagar, ni un solo centavo, así es que, beneficiate, y beneficia a otros, suscribiéndote, y compartiendo, nos vemos, el próximo martes, con nuestro contenido semanal, recuerda que compartimos contenido, martes, y jueves, jueves de funciones, y martes, de Excel, nos vemos, en una próxima entrega, quien te habló, Alfonso Lenis, líder de especialistas, en Excel.com, bienvenido, a esta comunidad, si vas a ser parte, o si ya eres parte, sigue, con tu aprendizaje, un abrazo virtual, te envío, de parte de todo nuestro equipo, muchas gracias. Gracias.